Tenemos una sorpresa. Laura, Germán, Pablo y Eduardo están de regreso. Es gozar del recorrido y la mejor manera y la más accesible de viajar es tomar un libro y leerlo. Recomendaciones de libros. Si uno va al diccionario lo va a encontrar. Palabras y su significado que descubrir en la nueva temporada de La Dichosa Palabra. Comenzamos el sábado 13 de mayo a las 20 horas por Canal 22. Gracias.